¡Ey! ¡Qué! ¡Pastelería! Bienvenidos a nuevo y bienvenidos al último episodio del modo carrera con el Liverpool Hoy no vamos a estar en el modo carrera en sí, sino que vamos a ver un poco las estadísticas finales de la serie Vamos a hacer un resumen de la serie, vamos a hablar un poco sobre la nueva serie que llega Estrenamos serie el próximo miércoles en mi canal, así que os espero a todos allí Y bueno, pues vamos a ver un poco todo eso, ¿no? El final del modo carrera con el Liverpool, el inicio de la nueva serie Y las estadísticas un poco de lo que ha sido esto, ¿no? Bueno, creo que ha sido una gran serie este modo carrera con el Liverpool Hemos estado tres temporadas y hemos terminado con una tercera temporada Es que no vamos a hacer en la vida, es que no vamos a volver a repetir una temporada así, jamás Es que ha sido una temporada de 70 victorias en 70 partidos Es que... Bueno, a ver, realmente fueron 69 y un empate Pero ese empate el juego me lo contó como victoria, así que... Victoria entre copillas ¿Vale? Han sido 70 partidos, 70 partidos en los que hemos tenido apenas un empate Que el juego incluso nos ha contado como victoria porque como era el pase a la siguiente ronda Pues... Lo ha considerado como tal Y... Y nada, pues... Temporada histórica Teníamos el mejor equipo del juego Y al final pues es lo que... Lo que hemos conseguido, ¿no? Este año ya sabemos que... No hay un factor... No hay un factor casa como tal Es mucho más fácil este año ganar fuera de casa Es una realidad, lo estamos viendo Pero sí que es mucho más difícil ganar con los suplentes Pero si esos partidos con los suplentes los jugamos nosotros Hacemos que... Que al final pues sea difícil perder Sea muy difícil dejarnos puntos, ¿no? Y si además tenemos el mejor equipo del juego Es que... Ah, por ahí vámonos ¿Cuándo vamos a dejarnos puntos? No, es la pregunta Y así ha sido Es que no nos hemos dejado puntos Es que hemos hecho una liga de 38 victorias Es que hemos ganado la FA Cup Es que hemos ganado la Caraba Cup Es que hemos ganado la Champions Hemos ganado la Supercopa La otra Supercopa Y... Y... Y no hemos ganado más porque no había más títulos Porque no estaba el Mundial del Club Es que si no también lo habríamos ganado Ha sido increíble Lo que hemos conseguido Y bueno, pues ahora vamos a hacer un repaso a esa serie A la plantilla con la que hemos acabado Los traspasos que hemos tenido durante toda la serie Las estadísticas en cuanto a partidos En cuanto a goles En cuanto a todo Y sobre todo el palmarés, ¿no? El palmarés que se nos queda en este liga de 39 Así que ahora sin más Vamos a darle caña a estas estadísticas Por cierto, os aviso No me veréis la cara porque... Voy a quitar la cámara Voy a quitar la cámara para no tapar La hoja de estadísticas Que creo que... Que si ponga la cámara La ponga donde la ponga Voy a tapar cosas Así que mejor no pongo la cámara Y todos contentos Bien, estamos en mi hoja, ¿no? Hay gente que pregunta Oye, ¿cómo anotar no sé qué? Es en Excel Es en Excel, tío Es un Excel sin más Como veis abajo tenemos bastantes hojas Y bueno, ahora poco a poco Iremos viendo Todas ellas, ¿vale? Lo primero de todo Vemos aquí la de... La de la plantilla Pues esta es la que uso Habitualmente, ¿no? Cuando estoy grabando un vídeo Siempre tengo El programa de grabación Y por detrás siempre tengo Esta hoja de la plantilla Para ver los jugadores Como de media De edad De potencial Para verlo todo Sí, mucho más rápido Mucho más fluido No sé por qué estoy mirando la cámara Cuando no me estáis viendo la cara En la inercia Bueno La plantilla Aquí poco que comentar Tenemos nuestro 11 titular Tenemos nuestro 11 suplente Aquí están los 22 23 el tercer portero Y a partir de aquí Los jugadores ordenados Por valoración Como veis Bueno, quitando a Laporte Que ya sabéis que Laporte Tuvo que volver en ese último episodio Con las lesiones Madre mía, que de lesiones Y por aquí también aparecen Los jugadores cedidos Que eran 17 Casi nada Casi ningún jugador cedido teníamos Casi nada Bueno, como veis aquí Tenemos la media Tenemos el potencial El crecimiento Y la edad La media y la edad Es lo que yo voy actualizando En cada episodio Vale, al final de cada episodio Yo siempre actualizo la media y la edad En esta plantilla Bueno, realmente Lo actualizo aquí Que esa es la actualización Vale, este simplemente lo utilizo Para actualizar Y aquí voy actualizando Como digo, media y la edad El tema del potencial Pues lo cambio Si con el potencial dinámico Que se ha dado el caso De que en algún momento De la temporada El jugador ha aumentado el potencial Pues lo cambio Y si no, pues al final de temporada Siempre Cuando empieza una temporada No es mejor dicho Siempre voy comprobando Sobre todo en los jugadores jóvenes Si el potencial varía o no Sobre todo de Los jóvenes que vuelven de cesión Son sobre todo los que Pueden cambiar ese potencial Como vemos aquí Tenemos la parte de crecimiento El crecimiento no es más que el potencial Menos la media No es más que eso Pero En algunos casos Pues va a darse de que La media esté por encima del potencial Hablamos aquí Por supuesto De los potenciales dinámicos ¿No? Aquí vemos por ejemplo En esta temporada Pues Allison Ha subido más de lo que debería Alexander Arnold también Ricardo Pereira Matip Robertson Chilwell Dybala Y Frankie De Jong Todos estos jugadores Han subido por encima del potencial Que tenían de inicio Y entiendo que esto es el potencial dinámico Del que tanto se habla En este FIFA 20 En verde aparecen los jugadores Que todavía tienen ese margen Para seguir subiendo ¿Vale? Como vemos por ejemplo Joe Gómez Podría subir Hasta 88 Y en rojo Pues tenemos los jugadores Que han bajado Neymar pues tenía 92 Y ahora tiene 91 Pues está en rojo Porque es un jugador Que ha bajado Y así yo ya Voy diferenciando Entre jugadores Que me pueden servir Que todavía pueden seguir creciendo Los que ya han bajado Y deberían ir pensando En venderlos Y otros jugadores Que están al máximo De su nivel Aunque bueno Al máximo de su nivel Este año Pues no está muy claro el tema Porque había jugadores Que estaban al máximo De su nivel Y de repente ha subido más Pero bueno Por aquí vemos esta hoja Que no tiene mucho más Aquí el episodio Esto está actualizado Hasta el 41 Esto es el episodio 43 Pero el 42 fue del mundial Y la verdad No me apetecía actualizar Después del mundial Porque habían vuelto Los jugadores de excepción Y la verdad es que pasaba La fecha de inicio La tengo por aquí anotada Porque ya sabéis que EA va actualizando La base de datos Del modo de carrera A cada cierto tiempo Y es importante saber En qué base de datos Se está jugando No es lo mismo jugar En la base de datos Del 1 de octubre Creo que es esta Que jugaré la base de datos Del 10 de enero ¿Por qué? Porque la base de datos El 1 de octubre No está en su FATI Por ejemplo Entonces es importante Saber siempre En qué base de datos Estamos jugando Para buscar en Show FIFA Para a la hora de buscar En Show FIFA Tener claro Lo que puedes encontrar Y lo que no Y saber si un jugador El 1 de octubre Tenía 87 de potencial Y a lo mejor El 10 de enero Tiene 82 de potencial Y no me interesa Por eso digo Que siempre es importante Saber En qué base de datos Jugamos El número de dos jugadores Que tenemos Es de 48 en este momento Y la media de edad Que es simplemente La media de edad Entre los 48 jugadores Y ese 24 años Pero claro Contamos a muchos jóvenes Que están cedidos Realmente Debería ser una media de edad Del 11 titular O de los 22 jugadores No sé Quizá en un futuro El tema de la actualización Pues sin más Bueno aquí tenemos también La selección Que no sé si está aquí No, no tengo aquí puesta La selección Pero vamos Que bueno Estamos con la selección brasileña El número de episodio La fecha de inicio Evidentemente No voy a cambiar nunca Y aquí voy actualizando Y aquí voy actualizando La media y la edad De los jugadores Y los voy cambiando Aquí veis que los tengo ordenados Claro Porque aquí los tengo ordenados Para que En esta plantilla En la posición de portero En el número 1 Me ponga el portero ¿Vale? De eso que yo Aquí veis los torsales Cada torsalo Lo he asignado A una posición Y ya está Y no hay más Por eso el tema De las torsales Lo tengo tan estricto Seguimos Aquí tenemos la parte De los potenciales Tema máximo Inicio de temporada Y potencial El máximo Es la media máxima Que ha tenido el jugador Por ejemplo Jugadores que han bajado Neymar Neymar ¿Dónde está Neymar? Con la N Con la N por favor Neymar Vale Neymar como máximo Ha tenido 92 Entonces al tener 92 Como máximo Aquí al ponerle 91 En vez de ponerle El melón verde Como si pudiese subir A 92 Ya la plantilla entiende Que ha tenido 92 Y que realmente No es que pueda subir A 92 Sino que ha bajado De 92 Bueno poco más Que comentar aquí El tema del máximo La media con la que Inicia la temporada Y el potencial Que tiene Esto del potencial Bueno es lo que digo Al final de cada temporada O al inicio De cada temporada nueva Mejor dicho Pues puede cambiar Sobre todo los jugadores Que son jóvenes Que vuelven de cesión Y que pueden cambiar Su potencial Aquí en el potencial Por ejemplo Con los jugadores Estos que son Que salen de la cantera Richardson por ejemplo Tiene de muestra Tener gran potencial Yo le pongo 85 Que es el máximo Que tiene para ese mensaje Que te da Entonces No sé si va a llegar A 85 O su potencial Es 81 Pero yo le pongo Pero yo le pongo aquí A 85 Siempre Intento pensar Que va a ser el máximo Aunque después no lo sea Esta es una que hice Nueva Aunque Dejé de darle uso Cuando vi que no tenía Ningún sentido Esto era simplemente Para comprobar Si los jugadores Subíamos o bajaban de valor Al cambiar de temporada Creo que lo comprobé Solo en la primera temporada Y no lo he vuelto a comprobar Porque ha sido una tontería Así que Esta hoja es que Podría incluso eliminarla No la voy a eliminar Porque Bueno Quizá le doy uso En algún momento Pero Pero ahora mismo Realmente esto No me vale para nada Aquí Bueno pues una hoja Más que nada informativa Valor de plantilla Esto no No le doy uso a alguno Pero aquí está Esto está relacionado Con el precio de los traspasos Que lo veremos ahora Y aquí podemos ver Pues el coste total De la plantilla Y el coste medio Por jugador El coste total De esta plantilla Lo que me ha costado Conseguir una temporada Con poco victorias Ha sido 1082 Millones 600 100.000 A mil millones Mil millones Vemos por aquí 125 125 117 140 95 por aquí La por En fin El fichaje se da hostia Y aquí está todo sumado ¿Vale? Los que cuestan cero Evidentemente son jugadores Que venían ya inicialmente De la plantilla de Liverpool O que Han traído gratis Como es el caso de Drexler De James De Cesny De Sané Son jugadores que vinieron gratis Y otros Pues son de Liverpool Original Robertson Mandai Callison Alexander Arnold Bueno Mil millones Nos ha costado Esta plantilla Que teníamos en este momento Y aquí Tenemos los traspasos Aquí están recogidos Todos los traspasos No las cesiones Porque las cesiones No cobran nada Realmente Por eso no las tengo aquí Contabilizadas Pero el resto El resto de traspasos Sí Todos los traspasos Que hemos hecho Desde que comenzó la serie El primer fichaje Que fue Milan Skriniar Por 82.800.000 Y la primera venta Que fue De Jan Lovren Por 20.000.000 Como digo Aquí está todo recogido Y aquí podemos ver Un resumen Donde el fichaje más alto Veis que aquí Que ha sido Kirián MAP 140.000.000 La venta más alta Ha sido la de Alison Becker Por 160.000.000 Y el beneficio más alto El beneficio lo cuento Como La venta Menos el precio De fichaje del jugador En el caso de Alison Como Alison era un jugador Que venía a la plantilla De Liverpool Pues el total de la venta Va a ser el total de beneficio Pero por ejemplo Vemos aquí Marco Berratti Me costó 70.000.000 Lo vendí por 140 El beneficio es de 70 ¿Vale? O de Milan Skriniar Que fue de 23.900 En fin Como veis aquí Realmente por todos los jugadores Hemos tenido beneficios positivos Por ninguno No hay ningún jugador Que hayamos fichado Por 100.000.000 Y lo hayamos vendido por 80 ¿Vale? No hay ningún jugador Que hayamos vendido Por un precio inferior Al de compra Y eso es bueno Eso es positivo ¿No? De ahí sacamos después Tanto dinero ¿No? De hecho aquí ya vemos Un resumen Del balance total Y lo que hemos gastado En total en la serie Ha sido 1.600.000.000 24.000 No, espérate A ver, a ver 1.624.000.000 1.900.000 Eso es Lo que hemos gastado Pero es que Lo que hemos recibido Han sido 2.001.090.000 Por tanto El balance es positivo Es de 336.000.000 En positivo Es una locura Que tengamos este balance Tan positivo A pesar de todos los fichajes Que hemos hecho Pero es que De aquí sale después Los 2.000.000.000 Ese presupuesto Que tenemos En el juego Porque si tenemos 376.000.000 En positivo Y a esto le sumas Lo que nos va dando El juego Cada temporada Pues al final Nos plantamos En esos 2.000.000.000 A los que llegaremos En el modo carrera de Madrid No en este Porque no hemos tenido tiempo Pero bueno Ahí veis Ahí veis Todo eso Podemos continuar Y tenemos el palmarés Aparece el palmarés Aquí vemos Pues Lo que hemos ganado Básicamente Es que Me estaba viendo venir Me estaba viendo venir A ver Dejadme un segundo Dejadme un segundo Sí Aquí pone Real Madrid Vale Ya no pone Real Madrid Vale No no Ya no pone Real Madrid Ya estamos todos contentos ¿Verdad? Sí Vale Pues continuamos Aquí tenemos las temporadas ¿Vale? Solo hemos jugado 3 Así que evidentemente Solo vamos a tener Los títulos Estas 3 primeras Y como veis aquí Pues básicamente Es el palmarés En cambio ¿Qué hicimos en la primera temporada? Caer en cuartos Pues cuartos Ganamos la liga Llegamos a octavos De la FA Cup Ganamos la Carabao Cup Ganamos la Community Shield Y ganamos también La Supercopa Europa En cuanto a balance de puntos Y de goles a favor Lo veremos ahora Ha sido la peor temporada ¿Vale? Lo veremos ahora Y la puntuación de esta temporada Ha sido de 18 sobre 35 Lo que nos da una puntuación De 5 con 143 Para que veáis el nivel de exigencia ¿No? En una temporada En la que hemos ganado La Premier League Y la Carabao Cup Y la puntuación es de 5 Bueno A ver Al margen de ganar También las dos Supercopas Pero el hecho De haber caído En cuartos en Champions Y en octavos en Copa Hace que la puntuación Pues se quede en un 5 Apenas un 5 Ahora veremos el tema De los goles En la segunda temporada Cargaremos la Champions Fuimos subcampeones En Premier Con más de 100 puntos Y ganamos FA Cup Carabao Cup Y Community Shield Fue la peor temporada En cuanto a goles en contra Y la puntuación fue de 26 sobre 32 Una temporada bastante mejor que la anterior Y en la que lo único que nos faltó Fue ganar la liga A pesar de haber conseguido Más de 100 puntos 8 con 125 Es la puntuación de esa temporada Y por último Una temporada en la que hemos ganado Todos los títulos Es que No hay más títulos por disputar Y además los hemos ganado todos Pero es que además de eso Ha sido la mejor temporada En cuanto a puntuación En cuanto a goles a favor Y en cuanto a goles en contra Esto siempre Son promedios Puntos por partido Porque evidentemente Si jugamos más partidos Una una temporada que una otra Pues vamos a tener más puntos Estos son Puntos por partido Goles a favor por partido Y goles en contra por partido Son promedios Pues nada Tercera temporada En la que ganamos absolutamente todo Fue la mejor en cuanto a puntos Goles a favor y goles en contra Por tanto la puntuación es máxima Es que no No podríamos conseguir nada más 35 sobre 35 Y Dejan una puntuación De 10 evidentemente Pues nada Estas puntuaciones son sobre Os lo comento Están calculadas sobre 10 Bueno Pues aquí queda el palmarés De esta serie El palmarés Que tenía el Liverpool Es este que vamos a ver aquí Vale Son 6 champions Bueno El total de títulos Han sido 14 En estas 3 temporadas Salen prácticamente a 5 títulos Por temporada Casi nada El palmarés El Liverpool Era de 6 champions 3 Europa League 18 ligas 7 copas 8 copas de la liga 15 supercopas Y 4 supercopas de Europa El palmarés Que nosotros hemos conseguido Han sido 2 champions 2 ligas 2 copas 3 copas de la liga 3 supercopas Y 2 supercopas De Europa Lo que hay en total De 8 champions 3 Europa Leagues 20 ligas 9 copas 9 FA Cups 11 caravocups 18 Community Shields Y 6 supercopas De Europa Un palmarés Que es Una locura Y un palmarés Que es muy bueno Lo que hemos conseguido nosotros 14 títulos De 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 Nos hemos dejado por ganar 1 2 3 14 17 Lo que es Un 82,4% De los títulos Que hemos Disputado Casi nada Casi nada Lo que hemos conseguido Con el Liverpool Por último Tenemos aquí Pues el tema de victorias Goles a favor Goles en contra Aquí veis los promedios Que es lo que comentaba Hace un momento En la primera temporada Conseguimos 54 victorias 6 empates 5 derrotas Bueno por aquí vemos 70 Es que Es que no hay mucha duda Es que la tercera temporada Si nos vamos a los Si nos vamos a la parte De mi carrera Dentro del modo carrera Aparecen como 70 victorias 0 empates 0 derrotas Aunque ya sabéis que Fue un 69 Un empate Y 0 derrotas Pero el juego lo he contado así Y yo lo he contado así Porque yo cojo las estadísticas De ahí directamente Y aquí vemos Bueno por los números Es que Es que no hay mucho que ver En los números No la tercera temporada Ha sido la mejor De lejos Es que de lejos Es una locura Es que no hay comparación Es que son 16 victorias más Que en la primera Y 11 victorias más Que en la segunda temporada En cuanto a puntos 210 En cuanto a goles Es que son 60 goles más En la tercera temporada Que en la primera 60 goles más Es que En 5 partidos Porque veis que en la primera temporada Disputamos 65 Y en la tercera 70 Y aquí solo uno menos Que fue el partido Supercopa Europa Pero veis que hay una diferencia Brutal En cuanto a números En estas 3 temporadas Sobre todo Mucha diferencia Entre Entre la primera Y la Bueno Entre la primera y la segunda Con la tercera Es que es una diferencia Brutal Es una locura tío 200 De diferencia De goles Es que son 66 más Que en la primera temporada Y 52 más Que en la segunda Es que es Es una locura tío Aquí los promedios Los tenéis 2 con 58 A ver A ver Que la tercera temporada Es que es una locura No quiere decir Que las otras Hayan sido malas Es que mirad El promedio de puntos De las otras temporadas 2 con 58 Y 2 con 65 Es que son promedios De puntos altísimos Ambos Y los números Son muy buenos También 38 goles encajados En 69 partidos Y 33 en 65 Y 167 goles Es que no estoy diciendo Que los números De las dos primeras temporadas Sean malos Estoy diciendo Que los de la tercera Son una locura Pero es que los de la primera Y la segunda Son buenísimos también Son muy muy buenos De 65 partidos Ganamos 54 Y aquí es 69 Es que son una locura Veis los promedios De puntos Los promedios de goles A favor también Son una locura 2.57 y 2.70 Incluso los promedios De goles en contra 0.51 y 0.55 Son muy muy buenos Pero es que la tercera temporada Es que Es que hay que deciros De la tercera temporada Es que el promedio De puntos para partidos De 3 Es que no puede ser superior Es que es el máximo Es que no puede ser más de 3 Porque es que lo hemos ganado todo En cuanto a goles a favor 3 con 24 Y goles en contra 0.39 Es que Lo de esta tercera temporada Ha sido una locura Aquí por cierto podéis ver El promedio de victorias Que hemos tenido en esta serie Que es un 89.7% Casi un 90 Casi un 90% De De porcentaje De victorias Un 5.9 de empates Y un 4.4 solo De derrotas 9 derrotas En 204 partidos 9 derrotas En 204 partidos Ojo a eso Bueno y aquí podéis ver El total 580 goles Hemos metido 580 goles En 204 partidos Lo que deja un promedio De 284 Casi nada Iguales en contra 98 en 204 0.48 Ridículo Es que son Son promedios Ridículos Tío Hemos hecho temporadas Muy muy buenas En esta serie El promedio de puntos Lo veis aquí Es de 275 ¿Vale? El promedio de puntos De esas 3 temporadas Y la diferencia de goles Es de 482 Hemos marcado 482 goles Más De los que hemos Encajado Aquí podéis ver Las puntuaciones finales Aunque ya las habíamos visto aquí Y aquí ordenadas Pues evidentemente La mejor temporada Ha sido la tercera La segunda mejor Ha sido la segunda Y la peor Ha sido la primera temporada Poco más que comentar Bueno aquí podemos ver También abajo Cuál ha sido La mejor temporada Con la puntuación Y todo eso Aunque bueno Ya la habíamos visto Allí al final Y nada más Esto es lo que nos deja El palmarés Que es casi nada Yo no sé cuánto va a durar Este vídeo Pero Vamos a seguir Con lo último Tenemos las estadísticas totales Y tenemos las estadísticas Por temporada Vamos a mirar las estadísticas Por temporada Y bueno pues aquí Poco que comentar Tenemos las plantillas De las 13 temporadas Con las estadísticas De cada una de ellas Aquí Los jugadores que aparecen Como vendidos Son jugadores que estuvieron La primera mitad de la temporada ¿Vale? Son jugadores que estuvieron Hasta el mercado de invierno Por eso siempre Antes del mercado de invierno Recojo las estadísticas De esos jugadores Por si Por si lo vendo Básicamente Por si lo vendo Y hay casos de jugadores Que han jugado Media temporada Entonces Hay que recoger Las estadísticas De esa media temporada Aunque Aunque no acabe Y bueno pues aquí Podéis ver básicamente Las estadísticas Individuales De los jugadores En estas Tres temporadas Podemos ver por ejemplo El máximo goleador Fue Cristiano Fue Cristiano La primera Máximo goleador En la segunda Fue Messi Y el máximo goleador En la tercera Ha sido Mbappé Mira pues un goleador Diferente para Para cada temporada ¿No? Son datos que nos deja Que nos deja esto Vamos a hacer una cosa Y es Irnos a las estadísticas Totales Que esto ya Si que es un tirase Si que os interesará Un poco más Aquí en la encuesta Realmente no he hecho encuesta Quizá lo podría haber hecho No lo sé Da igual Vamos a ver por los números Quien ha sido mejor de la serie Aquí tenemos un Recogido a las estadísticas Y estos son Estadísticas totales ¿Vale? Sin promedios ¿Qué pasa? Que evidentemente Habrá jugadores que habrán jugado Más partidos Y habrá jugadores que habrán jugado Menos partidos Habrá jugadores Que hayan estado Tres temporadas Habrá jugadores que hayan estado Dos Y habrá jugadores que Hayan estado una temporada Entonces Tenemos aquí El total ¿Vale? Los que han sido Los mejores O los que más han hecho La acción que sea ¿No? Y aquí tenemos Los mejores Por partido ¿Vale? Teniendo en cuenta Pues que han jugado Que no han podido jugar Tanto como otros Entonces Vemos aquí El jugador Con más partidos Ha sido Andrew Robertson El jugador Que más ha jugado En este modo de carrera Con el Liverpool Nuestro retral izquierdo Titular Desde el inicio de la serie Y que ha jugado Un total de 156 partidos Lo que deja Un promedio de 52 Por temporada Marcado 7 goles 12 asistencias 85 Por tenidas a cero Han sacado 15 abarillas Y tan solo Una tarjeta roja Su valor Lo cede en media Aquí la veis 7,33 Pero Si nos vamos Al partido Jugados por temporada El que más ha jugado Ha sido Joshua Kimmich Que lo tenemos por aquí Que como veis Ha jugado 54 partidos Por temporada Ha jugado solo una temporada Y en una temporada Ha jugado 54 Así que Su promedio es Superior al de Andrew Robertson Que ha sido Que más ha jugado ¿Qué quiere decir esto? Pues que en condiciones normales Si Kimmich Hubiese jugado Tres temporadas Igual que Andrew Robertson Pues Kimmich Habría sido El jugador Con más partidos Jugados Básicamente para eso Hago el promedio Kimmich Que bueno En una temporada Ha marcado 9 goles Muchísimos Muchísimos goles Para Joshua Kimmich Tres asistencias por aquí Cuatro amarillas 29 partidos a cero En fin Goles Pues el máximo goleador El máximo goleador De nuestro Liverpool Ha sido Kylian Mbappé Ha sido Kylian Mbappé Que me lo estoy saltando Sí, aquí está Que ha jugado 82 partidos En 82 partidos Ha marcado 58 goles Ha dado 15 asistencias Dos tarjetas Promedio Este es el promedio de goles Sí, promedio de goles De Mbappé De 0,71 Muy bueno Y 7,75 De valoración media Pero si nos vamos a los goles por partido El que más Ha marcado Por cierto Voy a hacer ahora sí Voy a hacer ahora sí Una pasada rápido Si alguien quiere pararse A verlo en profundidad Pues que lo Que lo vea Pero yo voy a comentar Los más importantes Neymar Ha sido el que más goles por partido Ha marcado En una temporada Ha jugado 49 partidos Y en 49 partidos Ha marcado Un total de 36 goles Con 14 asistencias 0,73 Goles por partido Para el brasileño Por 0,71 Para Mbappé Un poco superior El promedio De Neymar Aunque el de Mbappé También es Sin duda Muy muy bueno Seguimos con las asistencias Vemos que Messi Es el que más tiene Con 31 asistencias Para Leo Messi Que no es No es centrocampista Pero es un jugador Que además Aporta muchos goles Aporta sin duda Muchas asistencias 38 goles Y 31 asistencias Para él Prácticamente Igualado en cuanto a goles Y asistencias 0,51 Su promedio de goles Bastante por debajo Del de Mbappé Pero es que tiene un 0,41 En asistencias Que es una locura Y de hecho No es solo el que más ha asistido Sino que es el que Mejor promedio de asistencias Ha tenido En la serie Messi que estuvo Dos temporadas En las que jugó 75 partidos Continuamos Y el mejor En cuanto al que más Porterías a 0 ha tenido Ha sido Andrew Robertson Con 85 En esos 156 Partidos Jugados Pero el que mejor promedio tiene Por cierto Robertson tiene un promedio De 0,54 Pero el que mejor promedio tiene Es Adrián Sanmiguel Claro Aquí hay unas condiciones Y es que Adrián ha jugado Dos partidos Entonces claro No es lo mismo De tener Dos de dos Y tener un promedio De uno Que jugar 156 partidos Si nos vamos A un promedio real Sin tener en cuenta Que Sanmiguel Ha jugado Dos partidos Pues no sé Quien sería el mejor Pero Robertson Con 0,54 Está muy fuerte Allison 0,56 Tiene un poco más Por aquí aparece 0,58 Dalot Aunque Dalot 19 partidos Tampoco ha jugado mucho 0,73 Por aquí Frenkie de Jong 26 partidos Bueno Es un promedio bastante alto Y 26 partidos Hombre ya es una cifra Más importante Que la de Dalot No sé Por aquí Tiene que haber Alguno más alto 0,54 Por aquí Kimmich 0,64 Yano Black Ese sí sería un buen candidato Sin duda también Con 42 partidos Yano Black Que ha sido Portero titular En esa Última temporada 0,58 Para Coulibaly 0,58 Para Leroy Sanem 0,67 Para Costa Claro 2-3 Es un poco irreal eso 0,59 Para Aníbal Pues también podría Considerarse En fin El portería a cero Realmente No hagamos mucho caso A lo de San Miguel Que Es que ha jugado Dos partidos Y dos porterías a cero Claro Claro Se puede hacer No es difícil Tenemos las tarjetas amarillas El que más tarjetas ha visto Ha sido Virgil Van Dijk Cosa que no me extraña Porque es el central titular Que más tiempo ha estado En activo Porque Coulibaly Bueno pues Entre lesiones Y otras cosas Pues no ha jugado demasiado Van Dijk Que en 135 partidos Le ha sacado 18 tarjetas Es que son pocas 0,13 por partido Es que hay jugadores Con mayor promedio De hecho Lo veremos ahora Y después tenemos A Van Dijk Creo que Si no recuerdo mal Lo vamos a ver ya Que ha tenido Dos tarjetas rojas En esos 135 partidos Lo que deja Un promedio 0,01 Ha sido El que más Tarjetas rojas Y tarjetas amarillas Ha visto Pero es que es lo normal Es lo normal Es que de hecho No sé cuánto ha jugado Coulibaly 24 No pero antes En Coulibaly Hemos tenido Otros centrales Bueno da igual Da igual La cuestión es que Van Dijk Ha sido el central Que nunca se ha movido Que ha estado ahí Desde el principio Es el que más ha jugado Y es normal Que sea el que tiene Más tarjetas Pero si no vamos Al promedio El que más amarillas Tiene es Grugic 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 A ver si lo encuentro Que no ha jugado Demasiado Grugic Ha jugado dos partidos En dos partidos Lo han sacado una tarjeta Pues 0,5 Vamos a intentar Buscar un promedio real Porque esto tampoco es real Es un poco como El de la Portaña 0 Es que si al final El jugador ha jugado Dos partidos Pues es complicado Hombre pues 0,13 Van Dijk Está por ahí 0,22 De Ferguson Me parece un poco Irreal también Ha jugado nueve partidos Solo Algún jugador Con un promedio real 0,14 Por aquí Mira 0,14 Fabiño 11 tarjetas En 79 partidos Pues 0,14 Fabiño Diría que es el más real Y está por encima De Biggie Van Dijk 0,13 para Chilwell 8 en 64 Diría que Fabiño Fabiño El promedio de Fabiño Es el que se acerca Más a la realidad Y después tenemos a Ferguson 0,11 En tarjetas rojas Que también Lo he visto antes por aquí Que tenía muy pocos partidos jugados Tiene nueve partidos jugados Así que no me No me vale Como promedio real Vamos a intentar buscar uno que sí 0,04 Xley Tamberlain 27 partidos Bueno Me parecen pocos partidos Para realmente valorar esto Colibali 24 partidos también No ha habido muchas rojas Creo Berratti 0,02 En 50 partidos Bueno Bueno Se puede considerar a Berratti Como una de las opciones Sí Diría que sí Berratti Van Dijk Bueno por ahí anda la cosa En fin Estas son las últimas estadísticas Que vamos a enseñar ya Como digo Aquí lo podéis ver todo ¿Vale? Si alguien quiere pararse A ver las estadísticas De algún jugador en concreto Puede hacerlo Y poco más que comentar Este es mi informe de plantilla Es el que tanto os hablo siempre De que yo tengo todo recogido Lo tengo todo ordenado Tengo los dorsales así Por esto que acabo de explicar Aquí vemos el potencial De los jugadores La edad De todo lo que pueden subir Lo que pueden hacer Y esto es lo que Lo que uso yo Para jugar al modo carrera La verdad Yo siempre Cuando estoy grabando un video Tengo aquí Mi pantalla con el juego Y tengo aquí Por eso me veis mucho Siempre mirando Mirando hacia aquí Porque aquí tengo siempre Informe de plantilla Aquí es donde voy viendo Todo lo que Podemos hacer Durante la serie En fin Esto es lo que nos ha dejado El modo carrera con el Liverpool Creo que ha sido una gran serie Espero que os haya gustado muchísimo Y el próximo miércoles Estrenamos Nueva serie en el canal Ya sabéis que es una serie temática No va a ser una serie Con un equipo normal Es una serie que ya hicimos En FIFA 16 Que vuelve Y que Yo creo que lo va a meter Así que nada Espero que os guste muchísimo El próximo miércoles Estrenamos una nueva serie Espero que os haya gustado El modo carrera con el Liverpool Que acaba aquí Ya damos por finalizada Esta serie Y el próximo miércoles De verdad El próximo miércoles Que viene Que viene Os quiero ver a todos En el canal Atentos Atentísimos Para la nueva serie Que lo va a petar Lo va a petar Lo va a petar Lo tiene que petar Espero que os haya gustado Este video Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!